¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos a ver y a poner un poco en orden porque me imagino que muchos estáis expectantes por saber qué ha pasado. Algunos habéis visto el directo de Javi Oliveira, otros no, en Telesalseo. Parece ser que Antonio Javi Flores le ha metido un strike a mi compañero Javi Oliveira. Vamos a hablar de todo esto en este vídeo, ¿vale? Como sabéis, en el enlace inferior tenéis toda la información sobre mis redes sociales, sobre mis otros canales, ¿vale? Os podéis suscribir, es totalmente gratuito y el like y la campanita me vendrían de perlas. Bueno, la campanita para vosotros, para que os enteréis de los vídeos y los directos que hacemos, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, aquí nos va a informar. ¿Qué ha pasado ahora? Hombre, pues estáis viendo el título del directo. 1454, vale, los miembros están bien. Vamos a ponerlo un poquito más ligero, vamos a ir comentando. Después del curro de tu documental en el que desmontaba la docuserie. Pero es que da igual, o sea, a ver, vamos a ver si me entendéis. Da igual, no importa que yo... Es que la gente ayer no paraba de decirle eso, ¿no? Con lo que tú has dado, con lo que tú has defendido, vamos a ver. Al final alguno decía, estoy pensando cada vez más en lo que dice Rocío Carrasco. Vamos a ver, vamos a ver. Que no se nos vaya a la olla porque seáis fan de Javi y ahora de repente... Antonio David es un maltratador, ¿vale? Una cosa no quita a la otra. Lo que ha hecho Antonio David creo que no está bien. Creo que además, aparte de que ya ha quedado mal, ya ha quedado mal metiendo un strike. Y sabéis que yo de youtuber no hablo a no ser que sea un famoso. En este caso estoy hablando de Antonio David, que es el famoso. Y de mi compañero Javi, que además entiendo, ¿no? Que lo que ha hecho Antonio David no está bien. A ver, os explico. A mí en una ocasión, vamos, de una de las muchas, me salta el copy de 24 horas corazón, ¿no? De nuestra compañera Lucía. Un saludo desde aquí. Y yo lo miro por curiosidad. Pues yo no le voy a meter un strike a nadie, ¿no? Porque yo sé que ella ni copia pega ni nada de esto. Y era porque yo había subido, un poco antes que ella, horas antes que ella, había subido un enlace de Europa Press. Para colmo ella, lo tenía editado. O sea, que no tiene por qué editarlo, porque Europa Press se puede coger que normalmente no hay problema. Y de todos modos lo tenía editado, lo tenía puesto más rápido y encima con un filtro. Evidentemente, pero si eso no es mío, ¿cómo le voy a meter un strike, no? O sea, no se me hubiera pasado por la cabeza meterle un strike y muchísimo menos si está haciendo lo mismo que yo. Reaccionar una cosa y ya está. Que, vamos, es que podéis reaccionar a mí, que tampoco hay ningún tipo de problema. Es que la normativa, cuando uno es youtuber, y este quizás es un problema de los que haya tenido Antonio David, cuando tú te haces youtuber, tú tienes que leerte las normas. Y tú no puedes ser youtuber de oídas. Youtuber de oídas, ¿qué es lo que es? De, sí, yo creo que si haces esto está bien. No, esto no se puede hacer. Esto sí. Y lo que le pasó con el chico este de Remember, ¿vale? Yo entendí que el hombre, por no saberse las normas, lo hizo. Yo no sé si él era consciente de que la estaba cagando. Yo creo que por desinformación, y ese es el problema que tiene Antonio David, por desinformación le copió y pegó sin más. Y eso no vale. Pues tú le pones un filtro y lo editas, eso no vale. Eso vale si lo vas comentando, pero copiar y pegar sin haberle hecho nada al vídeo, no vale con editarlo o con ponerle un filtro. No, el contenido no es tuyo, no le has hecho nada. No lo has cambiado sustancialmente. Y os cifro las palabras concretas, os digo las palabras concretas que dicen en YouTube, ¿no? Los vídeos tienen que ser genuinos. ¿Qué quiere decir? Que sean totalmente contenido creado propio. Cuanto más problemas tenga de copia y pega, peor. A la hora de todo, es recomendarlo y tal. Vale, dicho esto, vamos a seguir escuchando a Javi y vamos a seguir comentando. Yo hiciera un documental, ni que desmontara la docuserie, ni que nada por el estilo. Que esto no se hace, es que esto es una guardería. Estará cabreado por la sentencia. Ha sido una cosa muy rara, pero bueno. Vale, aquí nos paramos. El tema de la sentencia, vamos a ver. La sentencia la han comentado dos compañeros antes que él. Que yo sepa, eh, que a lo mejor han sido más. Una ha sido Albert Doménec y otra ha sido Joana Morilla, ¿vale? Primero creo que Joana, luego Albert, para no faltar la verdad, por ese orden, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el tema? De hecho, él la ha leído conmigo. Es que yo estaba con él. ¿Qué es lo que le ha molestado? ¿Que la haya leído? Yo creo que en los comentarios Javi estuvo lo más imparcial del mundo. Simplemente que comentó que él creía que le iba a ganar. O sea, que es que incluso estaba a favor de Antonio David en el sentido de que creía que le iba a ganar y que se habían pasado. Y era yo el que decía lo contrario. Que yo creía que no se había formulado bien. Que estaba poniendo cosas, o que estaba intentando meter cosas para acrecentar un poco más la demanda con cosas anteriores. Y creo que ahí es donde estuvo un poco el problema, ¿vale? Con lo cual no entendió el enfado con Javi. La verdad que no entendió. No sé si es porque se lleva bien con Marta Riesco. Ahí ya me pierdo, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, que he subido un vídeo con un título así un poco de clipe y de cachondeo. Como que me reconcilio con ella. Es verdad que he hablado con ella. En directo hablé un poco con ella. Pero que yo no me he reconciliado ni nada. Ni tampoco estoy peleado con ella. Simplemente que ella está un poco re celosa de mis informaciones de mis vídeos. Y yo voy a seguir así. Si veo algo que me parezca bien de Marta, lo voy a decir. Y si hay algo que no me gusta, lo voy a criticar. ¿Vale? Eso quiero dejarlo claro porque hay gente que me parece que no se ha visto el extracto. Y si os dais cuenta, en ningún momento me he reconciliado con nadie. Porque para empezar, yo no estoy enfadado con nadie. De hecho, no suelo estar enfadado con nadie, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a explicarlo, ¿vale? Mientras que va entrando la gente. Para que sepa qué es lo que ha pasado la peña. Y para que sepa cómo se las gasta aquí el colega. Y qué guerrería hace. Porque es que esto es una guerrería. Es que le deja fatal. Esto lo deja fatal a Antonio David. Totalmente. Lo deja él mal. Le deja fatal. Porque es que lo voy a ganar. Lo voy a ganar. Y encima ha quedado fatal. Claro. O sea, ha quedado mal ya de por sí. O sea, hay una ley no escrita que dice que, bueno, un strike es lo último de lo último. Ya cuando, no sé, hay alguien que ya no está haciendo primero porque la vas a ganar. Es decir, un copia-pega. Lo que le hizo es precisamente la Remember. Y en este caso no es el caso. O sea, no se han leído las normas y el problema lo va a tener él. Porque ha puesto un strike fraudulento. ¿Qué me manda ahí? Ay. Y hombre, él sabe que tiene mi teléfono. Que si algún día tiene que preguntarme. Enrique, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Que yo se lo voy a decir. A él y a cualquiera, eh. O sea, no estoy diciendo Antonio David porque sea él. A cualquiera. De verdad que no hagáis cosas que no están ni siquiera en la norma. Primer punto. Y segundo, vamos a ser un poco más correctos con los compañeros. Te puede caer mejor o peor alguna crítica. Pero de ahí a un strike. O sea, si es que él sabe que él vive de esto. Ostras. Pero aquí no ha estado bien. No ha estado bien. Ah, porque él no sabe si tiene dos strikes. Él no sabe si tiene dos strikes. Imaginaros que tiene dos strikes y este es el tercero. ¿Me explico? Y si no lo consigue quitar, ¿qué? En fin. Complicado, eh. Complicado. A ver, yo no sé qué pasa. Pero últimamente es como que estamos, ¿no? Muy en boca de todos, ¿no? Están como constantemente intentando. Ahora la que estamos en directo. Pero sinceramente es que tampoco le he dicho que no. Porque es que tengo que entrenar. Es que tengo que entrenar. Y mañana además ya empezamos a saco con el tema de la dieta, la alimentación. A ver, yo creo que con que me despide, me pondré por aquí. No, me está hablando de sus cosas. Ah, ponen en contexto a la gente para que sepa lo que pasa, ¿vale? Resulta que yo estaba trabajando en mi vídeo de mi canal principal. Aquí está el tema. Preparando un guión. He ido a subir algo a la piruleta en oculto. Para pasárselo a un colega, un clip, ¿vale? Y cuando me meto en la piruleta, que yo no me suelo meter en el canal de la piruleta porque Lili es la que trabaja en subir los vídeos a la piruleta, ¿vale? Y yo no me suelo meter en el canal de la piruleta ni si hay sesión para nada, la verdad. O sea, sin más. Yo cobro y punto. Total, que lo que ha pasado es que cuando me salta una notificación, me salta un texto de copyright. Y digo, bueno, será algo de la tele, entendido yo. Habrá saltado algo de la tele, de Telecinco, cualquier movida de esa, ya está. Se recorta lo que sea. Y claro, cuando me veo este vídeo... Claro, cuando nos salta... A nosotros nos salta mucho de la tele. A mí de Telecinco, que es de lo que más hablo, o de la T3 o algo así, y tú lo recortas y ya está. No es un strike, simplemente es un aviso. Es un bloqueo de vídeo, de forma total o parcial, dependiendo. Y bueno, tú lo recortas, lo editas, digamos, en YouTube Studio y listo, ¿no? El problema es que le llega por Antonio David esto, ¿no? Antonio David contra Marta Riesco vuelve a atacar a Javi Oliveira. O sea, se ha agarrado a un copy, a lo mejor, que tenía de un vídeo de hace dos o tres años para meterle un strike porque está enfadado con algo que le ha sentado mal. Antonio David contra Marta Riesco vuelve a atacar a Javi Oliveira. No sé qué vídeo es. Le he hablado a Lili, pero Lili no me ha contestado. No sé qué vídeo es, pero es un vídeo de junio-julio. ¿Vale? Me pongo a toquetear. Junio-julio de este mes. O sea que, claro, a Antonio David le saltaría en junio-julio. ¿Por qué se lo pone ahora? Porque ahora está enfadado con él, entiendo, ¿no? Y primero, para mandar la contranotificación esta o lo que sea, me salía un email, porque me ponía a contactar con el denunciante, ¿no? Y me salía un email que no sé quién será ese email, pero ponía a Oscar en el email o algo así. Creo que ponía a Oscar o algo así, no me acuerdo, ¿vale? Será uno de los abogados, a lo mejor, del bufete de Iván Hernández, entiendo, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llamaba el otro chico más jovencito que está en derecho al corazón. Puede ser Oscar, ¿no? Cuando he intentado ver el vídeo que es, me sale. Este vídeo ya no está disponible debido a una reclamación de derechos de autor presentada por arroba Antonio David Flores Oficial, ¿vale? Y cuando me meto, he mirado a ver si la roba Antonio David Flores Oficial es el canal de Antonio David y es el canal de Antonio David. A ver, Javier estuvo un poco de broma también diciendo que habría sido sin querer como lo de Rememba, ¿vale? Lo de la copia pega del vídeo aquel, ¿no? A ver, lo estaba diciendo de broma, ¿vale? Para los que todavía estáis preguntando, no. Para formalizar esto tienes que hacer un montón de cosas. O sea, tienes que tener claro firmas como que puede ser al revés, que si no le metes el extraí a él puede tener problema en tu canal, si es fraudulento. Entonces, quiero decir con esto que ha tenido que hacer una serie de gestiones de firma, de escribir, de puño y letra. O sea, con el teclado me refiero y tal. Y ha tenido que hacer una serie de gestiones Antonio David, ¿vale? La reclamación está hecha desde el canal de Antonio David. O sea, que Antonio David me ha metido un strike. Antonio David me ha metido un strike por copy. Esto es patético. Esto es patético y lamentable, ¿vale? Punto número uno porque esto lo voy a ganar, sin más, ¿vale? O sea, llevo 10 años aquí en la plataforma y esto... Yo ni le doy importancia a esto en el sentido de que lo estoy contando por lo patético que es, ¿vale? Pero no por preocupación, ¿vale? O sea, no preocupéis absolutamente de nada, pero porque lo voy a ganar. O sea, esto ya me lo intentó hacer gente como Gref, Dross... ¿Quién más me intentó meter strike? Fijaros que esta gente, Gref, Dross y esta gente, tienen asesores de todo tipo, partners de YouTube que le hacen las gestiones y cuando uno tiene un partner sí que es verdad que te consigue más cositas porque habla directamente con Google. En fin, y no obstante, es que esto nunca lo vas a perder porque es un reaccionando. Es que estás comentando una noticia y es legal, en YouTube es legal. Igual que hay cosas que no son legales, esto sí es legal y ya está. O sea, otra cosa es que tú hagas lo que dice Antonio David, coge el vídeo, copia, pega y lo único que haces es ponerle un filtro, pero no dejas de no haber cambiado sustancialmente el vídeo. El contenido no lo has creado tú. Lo único que has hecho es editar un vídeo ya creado de otro, ¿vale? Ahí es donde está el problema. Hay un montón de youtubers y es que esto va contra las normas meter... Claro, que no obstante, remember, creo recordar que dijo que no le iba a meter el strike, ¿no? Creo, ¿eh? No lo sé. Notificaciones fraudulentas. Me lo dejas en comentarios. O sea, que todavía le pongo a pelearlo y a lo mejor incluso le meten un strike a él o le ponen una penalización a él. Porque no te puedes poner a utilizar la herramienta esta porque te arda un vídeo, porque te arda una crítica. Muchas gracias, Lizardo. Un beso. Otro año sin la placa. Pues no lo sé si esto afectará a lo de la placa, pero entiendo que sí, claro, que es probable que afecte. Claro. Tiene que estar el canal 365 días... A ver, es que Javi llegó a hacer ya mucho tiempo a los 100.000 y no la ha solicitado. Yo ya no le digo más nada. Que haga lo que quiera. Limpio. Entonces yo, esto si él no lo retira, entiendo que afectará. Pero bueno, sin prisa, ¿eh? Sin prisa y sin nada. A ver, el tema de que te pongan un strike, prácticamente... Verdelí, Verdelí. Verdelí me quiso meter un strike. Bueno, no un strike. Verdelí me metió 800 strikes porque por cojones quería que yo le eliminara el game over, ¿vale? Y que nadie lo viera porque quedaba muy mal. Mira, cuando es un strike legítimo, ¿vale? Evidentemente, como por ejemplo el que Rememba le quería meter a él, ¿vale? Eso está bien. Para eso está la herramienta. Porque si alguien te coge un vídeo, como hizo Antonio Javi con Rememba, y lo sube por la cara a su canal de YouTube, pues es un robo. Es evidente que tienen que reclamarlo. El dueño del contenido que lo reclame. Pero claro, lo que tú no puedes utilizar es esta herramienta fraudulentamente porque está explicado. Exacto. Exacto. Aquí esto es lo que estamos diciendo. Antonio Javi se está confundiendo. Le puede molestar una crítica, le puede molestar lo que quiera. Puede estar... No sé. Es que tampoco entiendo el motivo. O sea, yo me quedé ayer súper sorprendido porque... Javi de verdad, o sea, no tiene nada en contra de él, no tiene nada personal. Mira, de otros te lo podría decir, pero de Javi no tiene nada personal en contra de él. Nunca me habla mal de él. O sea, no hablamos de él. Es que no lo he entendido. La verdad es que aquí creo que ha metido la pata. Yo le recomendaría desde aquí, ¿no? Yo le recomendaría que retire el strike primero porque lo va a perder, segundo porque ha quedado mal y que pidiera disculpas. O sea, esa sería mi solución, la verdad. ¿Qué no? Pues bueno, que siga para adelante. Se va a chocar contra un muro, ya ha quedado fatal. Va a quedar peor cuando Javi diga, he ganado Antonio David. Y es lo que os digo, ¿no? En fin, había también varias fanáticas en contra de Javi en el canal. ¿Y por qué hablas de él de la sentencia? ¿Y por qué? Bueno, Antonio David estaba hablando de Ni que fuéramos el otro día. Estaba hablando de Rocío Carrasco. O sea, ¿quién elige los contenidos de Javi y quién elige los contenidos de Antonio David? Yo creo que Javi habla de los contenidos de Famoso y Antonio David pues hace lo propio, ¿no? Yo sé, es que lo que no vale para uno no vale para lo otro. No sé, ¿cómo va esto, no? ¿Cómo funciona la película? En fin, hay que ser un poco más objetivos. Gente, la verdad, es que hay algunos que de verdad van con orejeras, ¿eh? Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Y poco más así en breve resumen. Si evidentemente queréis ver completo el directo, pues el último directo de Telesalseo, ¿vale? Así que nada, mi gente, lo dejamos por aquí. Espero vuestro comentario siempre de forma respetuosa. Un saludo.